¡Giran los planetas alrededor del Sol! Que está en el medio, pero ¿y los demás? ¿Quiénes son? ¡Mercurio, el más pequeño! ¡Y Venus ya es mayor! ¡Marte es de color rojo! ¡Y Júpiter está muy gordo! ¡Después viene Saturno, que tiene anillos! ¡Y Urano, que está torcido! ¡Plutón es el que más lejos está! ¡Y me queda uno! ¡La Tierra! ¡La Tierra que es genial! ¡Ay, solo me falta algo! ¡La que solo hay una! ¡La mágica! ¡Luna! Y colorín colorado, el cuento de los planetas se ha terminado. ¡Ya! ¡Luna! Gracias por ver el video